El mandato popular, la tarea de gobernar el municipio de Durán. Entonces nos fijamos, la tarea de provocar un profundo cambio en la forma de hacer política y gobernar, de construir una nueva relación con la sociedad. Buscamos, ante todo, el respeto a la libertad, ejerciendo la autoridad con responsabilidad y hemos sido respetuosos de todas las expresiones políticas. Hace tres años comprometimos a generar un cambio y hemos cumplido. Nos propusimos realizar una profunda transformación en la manera de hacer política y hemos cumplido. Hemos cumplido en la forma de relacionarnos con el ayuntamiento, en el que con un auténtico gobierno de pares, con el síndico y los regidores, hemos logrado que el cabildo sea un cuerpo colegiado, incluyente, donde impera una auténtica vida democrática, donde se construyen consensos privilegiando los intereses de la sociedad. Hemos cumplido, al realizar la construcción de unas finanzas públicas sanas, en las que reorientamos el gasto, reduciendo el gasto corriente, lo que nos permitió dirigir mayores recursos a la obra pública y el desarrollo social. Hemos cumplido al lograr regular el endeudamiento público, pues demostramos que podemos ser más eficientes e impulsar un proceso de mejora regulatoria. Hemos cumplido al construir un auténtico gobierno ciudadanizado, enmarcado en la pluralidad y en el reconocimiento de la capacidad social para decidir y actuar en torno a nuestro propio desarrollo, con eficiencia y transparencia en el ejercicio de su función. Hemos cumplido en nuestra forma de atender al campo, promoviendo la realización de obras de infraestructura y equipamiento, implementando programas de acciones de desarrollo social y humano, pensando en la familia. Y aprovecho para saludar a todos los presidentes y las presidentas de las juntas municipales. Hicimos un gran equipo y pudimos cumplirle a cada una de sus comunidades. Les pido que se pongan en pie y les damos un fuerte aplauso, porque también el medio rural en Durango y también ahí estuvimos trabajando de manera importante. Gracias por todo su apoyo. Un saludo a la gente de todas sus comunidades. Muchas gracias. Nos propusimos realizar una transformación en el proceso que nos llevaron a generar una nueva forma de hacer gobierno, un modelo de gestión pública en beneficio de la sociedad. En nuestra plataforma política, nos propusimos hacer de Durango un municipio competitivo, seguro y con mayor calidad de vida. Esta plataforma, llevada a nuestro plan de gobierno municipal 2010-2013, la conformamos en cuatro ejes o en cuatro vertientes para instrumentar nuestro actuar como gobierno. A lo largo de estos tres años de gobierno, realizamos más de 11 mil obras y acciones de alto impacto en la comunidad, permitiéndonos el hacer posible que el desarrollo llegara a la casa de todos. Nos propusimos lograr un municipio moderno y seguro para vivir, con espacios propicios para la recreación, el encuentro y la convivencia. Es decir, un municipio donde alcanzáramos cada día mayores estándares de vida. Nos propusimos tener un municipio donde haya oportunidades para todos, lo que significa tener un gobierno equitativo, que genere mejores oportunidades para los que menos tienen, que impulse la armonía y el bienestar de sus ciudadanos. Hemos cumplido porque nos comprometimos a construir una mayor participación de la ciudadanía, involucrándola a toda la sociedad en las diferentes políticas públicas del municipio. Señor Gobernador, el equipo con usted hicimos del gobierno municipal un gobierno que dio respuesta a las demandas de la gente, con visión de futuro, pero sólidamente firmes en el presente. La conclusión de esfuerzos en el territorio municipal se tradujo en más y mejores obras, en más y mejores servicios que ayudaron a elevar la calidad de vida de la población. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos la generación del 450 aniversario y aceptamos el reto de hacer un gobierno eficiente con servicios y bienes públicos mejor administrados y de calidad que nos den satisfactores a todos. Con el permiso de este honorable ayuntamiento me permitiré realizar un recuento breve de los principales programas, proyectos y acciones que convertidas en políticas públicas nos permitieron instrumentar una profunda transformación de nuestro municipio. Nos propusimos recuperar para todas las familias el clima de paz y de tranquilidad que siempre nos había caracterizado. Hoy Durango, a tres años de distancia, es más seguro. Orgullosamente cumplimos y renovamos los sistemas de vigilancia y seguridad en la ciudad con modernos programas. El sistema de vigilancia escolar, el CIME le pusimos en todas las secundarias de la ciudad la patrulla mi seguridad que beneficiamos a 46 colonias miles de habitantes hoy tienen más seguridad en su barrio. El grupo ciclista de la policía que nos ayudó a bajar exponencialmente el delito de robo e infracciones administrativas en el centro histórico de nuestra ciudad un grupo de proximidad policiaca. Orgullosamente cumplimos acercando más los servicios de seguridad pública porque construimos tres nuevas delegaciones de policía en la División del Norte en el Boulevard Francisco Villa y en la explanada de los insurgentes. Jubilamos al mercadito pasó a la historia el mercadito ese mercadito que como dice el gobernador hay muchos que niegan que lo conocieron unos por dentro otros por fuera pero finalmente hoy tenemos más seguridad con tres nuevas delegaciones para la ciudad de Durango. Orgullosamente cumplimos acercando también 450 comités ciudadanos por primera vez la ciudad cuenta con mil elementos de policía y llevamos a cabo una histórica depuración de las corporaciones algo que nunca había sucedido teníamos elementos de 25, 30 hasta 35 años de servicio y hoy estamos renovando la policía con los nuevos cadetes jóvenes que mínimamente tienen su bachillerato jóvenes que tienen una academia de más de nueve meses y que cada vez se profesionaliza más la policía. Con estas acciones hemos recuperado la confianza ciudadana, la tranquilidad y la paz social. Hace tres años Durango estaba considerado entre las diez ciudades más inseguras de México. Hoy en Durango hemos recuperado el espacio público y sus habitantes perciben una ciudad más segura que hace tres años. Hoy en Durango el acuerdo a las últimas estadísticas hemos logrado abatir en más del 30% el delito de robo y en un 80% los delitos de alto impacto del crimen organizado. Nos propusimos crear los mecanismos necesarios para impulsar la generación de empleos que contribuyeran a mejorar el ingreso familiar y reducir la marginación y la pobreza. Orgullosamente cumplimos con la promoción del empleo facilitando a los inversionistas los requisitos para establecer nuevos negocios. logramos el otro día colocamos una placa en una pequeña empresa la número 4.000 4.000 nuevas empresas se registraron e instalaron en la ciudad de Durango en estos tres años empresas que generaron más de 22.000 empleos e invirtieron en conjunto 10.500 millones de pesos en nuestra ciudad en estos tres años. Orgullosamente cumplimos con el apoyo de los microcréditos a los microempresarios otorgándoles 16.200 microcréditos con una inversión cercana a los 40 millones de pesos. También entregamos créditos por más de 2.000 millones de pesos y también establecimos y desarrollamos el sello de calidad Durango que distingue a los productos que son hechos con calidad pero que son productos duranguenses. Hoy Durango es la ciudad con mejor desempeño en la generación de empleo logrando a lo largo de los tres años un crecimiento sostenido. El Financial Times nos ubica en un estudio que hizo de las ciudades medias de Latinoamérica a finales del año pasado dentro del TOTEN en el número 5 de las ciudades en materia de competitividad en Latinoamérica. También nos propusimos elevar la calidad de vida de las familias llevando a la transformación a las colonias y los hogares mismos. Reordenando el territorio para lograr un desarrollo más equilibrado. Hoy Durango cuenta con viviendas más dignas para las familias. Orgullosamente cumplimos al generar por primera vez programas municipales de mejoramiento de vivienda. Hoy en Durango miles de duranguenses cuentan con una vivienda digna. Realizamos 50 mil acciones de techo seguro piso firme en jarres lechadas etcétera acciones de vivienda. Más de 35 mil familias recibieron mejoras en sus viviendas. Más de 2 mil 500 familias cuentan con un nuevo lote propio para construir su hogar. Más de 500 familias beneficiarían el programa autoconstrucción asistida y 1 mil 500 personas aseguraron su patrimonio con su título de propiedad. Orgullosamente cumplimos al impulsar el más importante programa de construcción y mejoramiento de vivienda donde realizamos una inversión de 150 millones de pesos. Creamos el Instituto Municipal de la Vivienda y construimos el primer reaccionamiento municipal Victoria de Durango. Por todo ello les pido un fuerte aplauso al personal al director del Instituto Municipal de la Vivienda y reconocimiento que las familias tienen una vivienda digna en Durango esta nueva dependencia que creamos. también hoy Durango es reconocido como ejemplo nacional de vivienda por la FONAPO mientras que en un estudio del Gabinete de Estudios Estratégicos nos ubica como la séptima ciudad del país con oferta suficiente de vivienda dentro de las primeras 50 ciudades de México. Tenemos el lugar número 7. Desde el inicio de la administración también les quiero comentar nos propusimos dar un paso definitivo en la modernización del alumbrado público. Pues este es uno de los servicios urbanos que la ciudad ofrece para garantizar a la comunidad mayores niveles de seguridad porque una calle bien iluminada da confianza y tranquilidad a las familias. Y también con este banco con manobras logramos ser el primer municipio en el país en modernizar íntegramente su alumbrado público obteniendo ahorros importantes en el consumo de energía eléctrica y dándole una nueva imagen urbana a nuestra ciudad. Le quiero agradecer su respaldo y su apoyo. Aquí está Chema un gran amigo de Banobras porque gracias a este Banco Nacional de Obras a la Comisión Federal de Electricidad pudimos llevar uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno municipal de esta administración. Felicidades. Chema muchísimas gracias.